Y mire, parece que dentro de sus tantas repercusiones, el calentamiento global también pondrá a prueba a la medicina. 400 nuevas bacterias descubiertas en la Antártida podrían poner en jaque a la humanidad. Hiperresistentes, poco conocidas y peligrosas para el ser humano son características de las nuevas bacterias halladas en la Antártida por investigadores de la Universidad de Chile. Luego de dos años de analizar estas 12 muestras, nos hemos dado cuenta que muchas de ellas son multiresistentes a antibióticos clásicos o tienen actividad antibiótica sobre algunas bacterias. Desarrollaron esa capacidad para soportar las condiciones ambientales extremas de esa región del mundo. Investigadores precisan que su genoma incluso podría resistir antimicrobianos naturales como el cobre, cloro o amonio y favorecer la proliferación de enfermedades infecciosas a futuro. El cambio climático sería una de las principales causas de su proliferación, pues el deshielo expone microorganismos que permanecieron congelados o enterrados por millones de años a un nuevo contacto con humanos y animales. Sabemos que hay un riesgo potencial de que esta información realmente salga de ahí y llegue a las bacterias que causan enfermedades. En 2019 murieron más de un millón de personas por infecciones provocadas por bacterias. La OMS ya declaró crisis sanitaria global ante la resistencia antimicrobiana. Para Imagen, Paola Delgado.